... Continuamos aquí en Agritotal TV, estamos en la exposición rural de Palermo con una gratísima visita. Ernesto Sanz, muchas gracias primero por estar aquí presente. La primera pregunta que se nos cae de maduro es, ¿cuáles son las propuestas de la UCR, del espacio UNEN, con respecto al campo? Se habla mucho siempre de la baja de las retenciones. Bueno, en general, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por recibirme, un gusto estar acá. A ver, la primera propuesta o la que engloba todas las demás, porque tiene que ver con un cambio filosófico que el próximo gobierno tiene que instaurar desde el primer día, es el mensaje hacia los hombres de campo, hacia todo el sector agropecuario, de que el campo va a pasar en la Argentina a ser un aliado y no un enemigo. Que el campo va a pasar a ser un motor del desarrollo y no un objeto tributario o de recaudación. Aunque parezca esto muy englobante y muy amplio, esto es central, esto es fundamental. Hace muchos años, pero muchos años, que el campo no tiene señales desde la política tan contundentes como esta que estoy diciendo yo. Si nosotros somos gobierno, por ejemplo, vamos a decirlo eso, desde el primer minuto, el campo es un aliado, ¿por qué? Porque el campo ha sido el motor del crecimiento en las épocas en donde el país salía de la peor crisis. Porque el campo y la industria, la agroindustria, han sido los que más mano de obra han generado, genuina, legítima, son los que han permitido que la Argentina federal siga afincándose en el interior y no genere la expulsión hacia los grandes centros urbanos. Desde luego que esto, en los últimos años, se ha deteriorado mucho. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta más allá de lo cultural, de lo filosófico? Bueno, vamos a hacer una reforma tributaria en la cual la eliminación de las retenciones tiene que ver con el fortalecimiento del impuesto a las ganancias. A ver, las retenciones son un mal impuesto, el verdadero impuesto es el impuesto a las ganancias. ¿Por qué se cobran retenciones y por qué no se cobra impuesto a las ganancias? Porque en la Argentina la administración tributaria es muy cómoda y es muy ineficiente. Entonces, le es más fácil poner derechos de retenciones donde en la aduana hay un peaje y ese peaje te liquida todos los días en lugar de ir a buscar a ver si hay ganancias y cobrar ganancias reales, para lo cual tenés que tener un buen sistema tributario, tenés que tener buena inspección, tenés que tener buenas normas y por supuesto que hay que generar del otro lado del mostrador, en el ámbito del campo, de la industria y de la producción, cultura tributaria. Pero eso lo puede hacer un gobierno que dé el ejemplo, un gobierno que genere reglas de juego, que genere previsibilidad, que genere sanciones, el que no cumple la ley tiene una sanción, el que cumple la ley tiene un premio. Pareciera que también son cuestiones teóricas, no lo son, te puedo asegurar que son cuestiones profundas, culturales, centrales, lo mismo que la cultura del trabajo, recuperar la cultura del trabajo, generar promoción a través de programas fiscales, programas productivos, promoción al trabajo de los hombres de campo, la revalorización de los pueblos de 10.000 habitantes, pueblos pequeños y medianos que son los que determinan el crecimiento del desarrollo en el interior del país. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con un programa de desarrollo integral en donde lo de las retenciones es una parte solamente. Usted conoce seguramente mucho, las economías regionales están muy golpeadas en cuanto a rentabilidad, el aumento de los costos, los bajos precios que reciben, ¿cómo se puede trabajar para que las economías regionales que son las que mantienen muchas veces las comunidades del interior, resuciten y vuelven a estar a nivel de poder por lo menos subsistir y por supuesto ganar dinero? Bueno, a ver, las economías regionales tienen varios problemas. Las retenciones son uno, pero no son el central. El problema de las economías, muchas economías regionales, es la discusión sobre la rentabilidad de las unidades económicas. Yo te cuento el caso nuestro en Mendoza. La unidad económica para la fruta, Durazno, Damasco, Ciruela, Pera, o para la uva, era hace 30 años 10, 12 hectáreas. Hoy con 10, 12 hectáreas no podés comer, no podés vivir. Entonces la unidad económica hoy se ha trasladado a 30 o 40 hectáreas. Pero a la vez vivimos en un lugar donde hay minifundio, donde la tierra está distribuida en pequeñas parcelas. No es el latifundio que se ve a veces en la pampa húmeda donde una misma persona tiene cientos de hectáreas o a veces miles de hectáreas. Entonces ahí hay un problema de subsistencia, de una economía de subsistencia. Y entonces creo que el Estado tiene que ser consciente de que si queremos productores afincados en el campo, si queremos pueblos que giren alrededor de la producción y que la gente no se vaya, o los chicos jóvenes no se vayan a las grandes ciudades, tenemos que generar condiciones de vida, de dignidad, de habitabilidad, que sean capaces de generar ese afincamiento y que haya rentabilidad. ¿Cómo se genera? Bueno, con promoción fiscal, con promoción agraria, con promoción industrial. Se genera con medidas fiscales que alienten, con desbrozar el camino de obstáculos, con establecer programas y pautas de crecimiento, de pasar a 200 millones de toneladas, a 100 millones de cabezas de ganado, pero pasar paulatinamente e ir evaluando el cumplimiento de esas metas. Lo han hecho otros países, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Hay que eliminar los ROE, eliminar todas las trabas, los obstáculos, la corrupción. Parece que ese es el modelo que se viene. Ernesto, muchas gracias, les agradecemos que estén aquí presentes y nosotros nos volvemos a ver en una nueva edición de AgriTotal TV.